¿Por qué me siento irreal, como separado de mi cuerpo, como si lo que estuviera pasando fuera un sueño? Tranquilízate, este es un síntoma clásico de la ansiedad, que los científicos le han llamado desrealización o despersonalización. Bueno, puede ser un poco molesto y confuso, pero no es peligroso, no implica ningún peligro contra tu vida. Tranquilízate, hoy te voy a explicar por qué y para qué se presenta este síntoma y por supuesto cómo puedes lograr superarlo o controlarlo. Bienvenidos. Soy Nelson Arturo, psicólogo especialista en el tratamiento de la ansiedad, director de la página nelsonarturopsicologo.com en donde vas a encontrar todo lo que necesitas para superar la ansiedad plenamente y sin medicinas, sin efecto secundario. Vas a encontrar el curso supera la ansiedad, vas a encontrar psicoterapia en línea, vas a encontrar mentoría, que es una combinación entre el curso psicoterapia una vez por mes, nelsonarturopsicologo.com, tu casa, internet, tu refugio, donde vas a encontrar todo lo que necesitas para superar la ansiedad plenamente. Recuerda que en la descripción de este audio o video, como quiera que llegue a ti este contenido, te dejo un formulario. En este formulario, tú te registras y automáticamente te llega una encuesta. Esa encuesta me permite a mí conocer mejor tu caso y así poder decir cuál es la mejor manera que tienes para superar la ansiedad. Es muy diferente el caso de un muchacho de 20 años que comenzó a tener ansiedad hace 6 meses al de una persona que ya tiene 35 años con 10 años con este problema. Lo bueno es que cada cual tiene solución, no te preocupes, pero yo necesito saber las características de tu caso para poder ayudarte. Teníamos algunos problemas en la confirmación de este correo, por eso les hemos dejado en esta página un video. Ustedes siguen este video y podrán confirmar su correo y así les va a llegar la encuesta. Sigan el video sencillamente y les va a llegar la encuesta. Muy bien y espero poderlos ayudar dentro de muy poco tiempo. Retomando este tema de la desrealización, les voy a contar que en mi particular historia fue uno de los síntomas que más molestias me ocasionó. Yo llegué a tener desrealización casi que desde los 15 años, aunque sin ataques de pánico. Yo le decía a mi mamá, me siento irreal, me siento elevado, ¿qué me pasa? Me llevaron al médico, me hicieron control de presión, de todo eso, no me encontraban nada. Lo que uno piensa cuando tiene desrealización, cuando se siente apartado de su cuerpo, es que se puede volver loco. Y durante mi primer ataque de pánico, que eso fue en el 97, ya a los 20 años, ese era el síntoma que más me atacaba. Yo me sentía irreal, volando, como en el aire. Y por supuesto llegaban a mí las ideas, me voy a volver loco, voy a perder el control. Eso fue de las cosas que me afectó a mí. Pero como puedes ver, todo es pasajero, todo se supera. La explicación de este desagradable síntoma es la siguiente. Mira que el cuerpo cuando tú estás en peligro, hace acelerar el corazón muy rápido. Para que tú puedas escapar o atacar de aquello que es peligroso. Ya te he mencionado el caso de una leona que sigue a una cebra en la sabana africana. La cebra manda toda su sangre a las paticas y a las manos para poder escapar. En ese momento la sangre se baja de la cabeza y timo las manos y las piernas amortiguadas y pesadas. Fuera de eso está esa sensación de desrealización, de que estoy mareado, separado de mi cuerpo. Porque la sangre se ha bajado de tu cabeza a las extremidades. Es normal, no te va a pasar nada, no ha matado a nadie. Ahora sí, ¿qué es lo que puedes hacer ante este síntoma que puede ser desagradable? Como la sangre se te bajó a las extremidades, lo que vas a hacer es poner las piernas en alto. Recostarte y poner las piernas en alto. Durante más o menos 15 minutos. Yo sé que puede ser molesto, ¿no? El corazón se le acelera, uno siente asfixia, mareo. Pero con poner las piernas en alto, tú vas a ver que la sangre vuelve a bajar a tu cabeza y te sientes mejor. No hagas nada, no llames a los bomberos, no alteres a tu familia. Quédate con las piernas en alto durante 15 minutos y vas a ver que poco a poco se va pasando. Mientras tanto te vas diciendo, esta sensación no es peligrosa, no ha matado a nadie, es que mi sangre se fue a las extremidades. No huyas, no corras. Más o menos en unos 10, 15 minutos va a pasar si no corres. Si te pones a llamar a médicos de urgencias, hay que decir que se pone peor. Si te pones a moverte. Pero si te estás quieto, te va a pasar. Un punto muy importante aquí es que pueden haber estresores que hayan disparado ese ataque de pánico, esa de la realización. Por ejemplo, una pareja tóxica, la amenaza de perder un empleo, también puede haber sido víctima de un atraco. Entonces, mediante psicoterapia o mediante el curso Supera la Ansiedad, yo te voy a enseñar a detectar esos estresores y a eliminarlos. Al eliminar ese estrés o, por ejemplo, una pareja tóxica, ya no vas a sentir ataques de pánico, ni tampoco vas a sentir desrealización. Muy bien. Entonces, se encuentra también que la desrealización a veces puede tener una explicación existencial, que era mi caso, te cuento. ¿Por qué? Porque yo, hacia los 15, hacia los 16 años, no tenía manejo de mi vida. No era dueño de mi vida. ¿Cómo se puede explicar en cualquier muchachito de esa edad? Cada vez que yo no me siento dueño de mi vida, viene alguna desrealización. Entonces, yo ya lo interpreto y digo, ah, es porque no soy dueño de mi vida. Ahora, tengo que hacer estos cambios, tengo que retomar el control. Y la desrealización pasa. Es decir, que como todo, en la psiquis humana, tiene una explicación biológica y una explicación cultural, psicológica, que yo te voy a ayudar a encontrar. Te anticipo que vas a necesitar ayuda. Ya sabes, a través de mi curso Supera la ansiedad a través de psicoterapia. Hoy hemos hablado de la desrealización, que no es ningún problema, ningún peligro. Te enseñé una forma para controlarla y te enseñé una explicación alternativa o existencial por la cual existe. Tranquilízate. Cuentas con mi ayuda y mi experiencia de más de 20 años. Abrazos y nos vemos en el próximo audio. Gracias.